Antes, Carla, la noticia del día, evidentemente, el cambio de gabinete de ministros, siete relevos, incluyendo nada menos que el de la presidencia del Consejo de Ministros de Fueguido Bellido, ingresa la expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, por cierto, activista en su momento cajamarquina. Reacciones, reacciones, por supuesto, en todas las tiendas. Y vamos a comenzar con qué piensa Alianza para el Progreso. A ver, tenemos el tuit de César Acuña. Felicito a Mirta Vázquez por asumir el cargo de presidenta del Consejo de Ministros e invoco a esperar con serenidad la presentación del gabinete. Ya lo conocemos ante el Congreso donde se expresarán las políticas de gobierno. Ah, bueno, efectivamente, la visita al Parlamento. Espero sea la brevedad, las necesidades del país exigen respuesta. Y le damos el pase a Eduardo Salguana, vocero precisamente de esta bancada de Alianza para el Progreso. Acabamos de escuchar la expresión del líder del partido, congresista Salguana. ¿Cómo recibe la bancada esta importante noticia? Buenas noches. Enrique, buenas noches. Gusto de saludarte. Igualmente. Sí, efectivamente, nosotros saludamos con optimismo la designación del nuevo gabinete. Consideramos que la designación de la expresidenta del Congreso y la renovación del gabinete en general debe servir o debe ser una nueva, debe significar una nueva etapa para el país. Creo que los peruanos tenemos toda la posibilidad de ponernos de acuerdo, de buscar puntos de coincidencia y estoy seguro que con la presencia de una dama en el premierato y además expresidenta del Congreso, con experiencia política y estoy seguro con una vocación de diálogo y concertación, será un buen punto de partida para reiniciar este, Enrique, una nueva etapa de una relación más fructífera, más cordial entre el Ejecutivo y el Parlamento, lo cual no significa disminuir nuestro trabajo de control político y fiscalización, sino que debe ser esta una búsqueda de puntos de coincidencia y de consenso para sacar adelante al país. Ahora... Me parece una medida positiva. Congresista, dos decisiones trascendentes del presidente hoy. Y una, el cambio de gabinete, que probablemente se venía cocinando, vamos a conocer seguramente detalles en los próximos días, pero la otra decisión trascendente, evidentemente ha recibido menos atención, es la observación de la famosa ley que limita el procedimiento, o que interpreta el procedimiento de la cuestión de confianza. Hay quienes señalan ahora que el Congreso podría tener una expresión también en ese sentido de no insistir con esta ley. Esta ley ha generado muchas críticas entre círculos de constitucionalistas. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Va a haber una discusión previamente? ¿O usted cree que de todas maneras se van a ir por la aprobación por insistencia? No, de todas maneras yo creo que el Congreso tiene que evaluar lógicamente con detenimiento esta observación, porque como tú bien señalas, este es un gesto político importante del presidente. Ha retirado a un premier que siendo colega congresista, tuvo básicamente una actitud confrontacional con el poder del Estado al cual él mismo pertenecía, ¿no? Y generaba una perturbación y ruido político que no le ayudaba absolutamente en nada al presidente Castillo a gobernar en bien de los peruanos. Por consiguiente, yo creo que el Congreso vamos a evaluar esta observación y estoy seguro que las bancadas parlamentarias tendremos una posición política también que responda a ese gesto político del presidente, ¿no? Lo que creo, Enrique, es que hay que mirar hacia adelante. Creo que han sido 60 días infructuosos y creo que el Congreso y el Ejecutivo podemos establecer, dentro de nuestras diferencias, podemos establecer puntos de coincidencia y armar una agenda que sirva al desarrollo nacional. Ahora, vamos a ver qué pasa, como lo hiciste, en los próximos días, pero más o menos va quedando claro que es probable que Perú Libre pase una suerte de oposición. Y lo que se señalaba, la bancada me refiero, ¿no? Y lo que se señalaba, o parte de la bancada de Perú Libre, lo que se señalaba era que en el presidente Castillo, en el círculo del presidente también había cierta cautela con respecto a lo que, al parecer, pues, ha sido interpretado como una ruptura por la bancada de Perú Libre, porque precisamente le quedaba la soledad del Parlamento. ¿Se podrá construir un esquema de gobernabilidad a partir de esta decisión que involucre, pues, a otras bancadas? Bueno, yo creo que hay una alta responsabilidad de las bancadas del Congreso, incluido Perú Libre, ¿no? Porque yo no creo que los colegas de la referida bancada no se den cuenta que el rumbo que había tomado estos 60 días de gestión del presidente Castillo era un rumbo totalmente equivocado, ¿no? La economía estaba pasando, está pasando situaciones complicadas y, lógicamente, que el futuro próximo no era nada alabueño, ¿no? Entonces, creo que la rectificación que está haciendo el presidente Castillo es correcto y creo que ellos tienen que evaluar, en todo caso, re-evaluar la posición que hemos visto bastante desaforada del colega Gualdemar Serrón, a quien siempre hemos observado bastante conciliador, ¿no? Realmente me extraña ahora su punto de vista, pero bueno, en todo caso, es un asunto de ellos y las otras bancadas parlamentarias, las bancadas que somos en la oposición, estamos en la obligación, Enrique, de evaluar cada decisión que tome el presidente y, lógicamente, asumir nuestra responsabilidad en lo que corresponde, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es garantizar la gobernabilidad y si el presidente ha rectificado el rumbo de estos 60 días, yo creo que lo que queda es evaluar claramente y de manera definitiva qué rumbo vamos a tomar nosotros como oposición, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es abandonar, en este caso, a la ejecutiva en una situación que nos parece bastante responsable de lo que está haciendo el presidente Castillo. Gracias, Eduardo Salguana, vocero de la bancada, Pepe, como siempre por atendernos. Vamos a darle la bienvenida ahora a Raúl Doroteo, vocero alterno de la bancada de Acción Popular, que duda cabe una bancada importante, una bancada que ocupa la presidencia de la mesa directiva del Congreso, pero una bancada por lo que sabemos que también tiene, de alguna manera, más de un tipo de expresión política. Congresista Doroteo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo recibe la noticia del cambio de gabinete y, en particular, del cambio del primer ministro? Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, y definitivamente con las expectativas que esperábamos, de la gran preocupación que teníamos, que han ido transcurriendo las semanas y meses y próximos ya cumplirse los 100 días de gobierno, no había un arranque de este gobierno, por lo contrario, ¿no? Ha ido generando mucha inestabilidad. Esperemos este gesto político que ha hecho el presidente, de escuchar las fuerzas políticas y entiendan que la democracia en un país es la sumatoria de los esfuerzos de todas las bancadas políticas que han participado en estas elecciones. Esperemos ahora este gesto se trasluzca en estos ministros y esperemos, pues, en un primer momento, todavía hay que analizarlo, esperemos que demuestren, pues, que existe la voluntad de trabajar en equipo el Ejecutivo con el Legislativo. Ahora, el congresista Salguana nos acaba de decir que él opina que habría que evaluar, habría que discutir qué cosa hacer con esta ley que limita o que interpreta la cuestión de confianza. Castillo ha cambiado el gabinete y, de otro lado, ha observado esta ley. El Congreso tiene la posibilidad de aprobarla por insistencia. Hay constitucionalistas que dicen que se estaría limitando la capacidad del Ejecutivo y que ya hay incluso pronunciamientos del Tribunal Constitucional que colisionarían con precisamente la viabilidad de esta ley. ¿Usted es de la opinión que se discuta la conveniencia de la aprobación por insistencia o, en todo caso, su eventual archivamiento? Bueno, creemos que va a entrar un análisis el querer aprobarlo por insistencia. No va a ser muy prematuro porque para aprobarlo tendrá que pasar en el Pleno y seguramente que va a entrar un debate. Y en ese transcurso, en ese tiempo, esperemos ya con una bancada más refrescada, con una reacción nueva ante un nuevo gabinete de Perú Libre, esperemos que exista la predisposición. Hay que verlo, cuál va a ser su reacción, su comportamiento de ellos ante un nuevo escenario político que se presenta y recuerda que se va a hacer presente el voto de confianza. Así que creo que esto va a tomar su tiempo y, en todo caso, esperemos ahora con una presidenta del Consejo de Ministros, con una presidenta del Congreso, donde va a primar el género femenino. Esperemos que estén a la altura todas las damas, la ministra de Trabajo y podamos nosotros consolidar por el bien del país, encontrar el equilibrio y poder justo tanto como para la presidencia de la República como para el Congreso de la República. Ahora, Mirta Vázquez fue presidenta del Congreso y durante su paso no se llevó, es decir, se llevó muy mal en realidad con un sector de la bancada de Acción Popular. Ella en este programa más de una vez se refirió, por ejemplo, al señor Ricardo Burga, que ahora es asesor de la bancada. Hubo cuatro intentos de censura a esa mesa directiva. La bancada de Acción Popular, en la actualidad, ¿qué tipo de personalidad tiene con respecto a lo que fue la bancada anterior? Se lo digo porque realmente hubo, como repito, cuatro intentos por censurar la mesa directiva que presidía Vázquez. Sí, hemos tomado conocimiento del comportamiento que ha tenido en el último periodo transitorio del legislativo. Esperemos la experiencia que diría de la señora Mirta Vázquez pueda remontar y mostrar otro rostro a la política peruana en la posición que ahora se encuentra. Ella es parte del Ejecutivo, tendrán que entender ahora la experiencia que diría desde el legislativo y ahora conducir las riendas del lineamiento que presente el profesor, presidente de la República, Pedro Castillo. Veremos cuáles son las posiciones que ella tenga, cuál va a ser su postura, cuál va a ser su gesto, cuál va a ser su mensaje. Entonces, creemos que en el primer inicio veremos cuál va a ser. Usted sabe muy bien, estimado Enrique, los gestos en política son importantes. Cuando veamos algunas expresiones, algunos gestos en política, podemos ir sacando conclusiones. Cuál va a ser el comportamiento del primer, ¿no? Claro, pero yo le preguntaba también por el qué va a ser el comportamiento de la bancada de Acción Popular, ¿no? Fue esa bancada en parte que impulsó cuatro pedidos de censura en un momento bastante complejo para el país. Por eso yo le preguntaba eso, ¿no? Claro, pero nosotros vamos a esperar, expectante, cuál va a ser en este otro escenario. Recuerda que fueron otros escenarios diferentes. Ahora esperemos de ella, la gran responsabilidad que tiene de los mensajes que ha dado continuamente en los últimos días, semanas, esperemos que sea cierto y que las decisiones que ella tome se contribuyan, pues, a que podamos nosotros articular el Ejecutivo con el Legislativo. Muy bien. ¿Cómo esperan ustedes darle gobernabilidad al país? La pregunta que le hacía el congresista Salguan, ¿había cierta incertidumbre en los círculos de gobierno de decir Castillo se queda solo si es que rompe? Es decir, al menos la interpretación de Perú Libre es la de una ruptura. Me imagino que Castillo no quiere una ruptura como tal. Pero, ¿está listo el Congreso para darle un esquema de gobernabilidad al Ejecutivo? Bueno, de nuestro rol que nos compete desde el Congreso de la República, por supuesto que nosotros le hemos dicho, Acción Popular es una bancada que trabaja y deja trabajar. Nosotros estamos, en Acción Popular, contribuir a que el país esté primero. Y en ese objetivo nosotros hemos decidido de alguna manera apoyar las buenas acciones dentro del marco constitucional a este gobierno. Porque el gran beneficio tiene que ser aquel ciudadano de a pie, aquel ciudadano que espera mucho de sus autoridades y que esté en plena seguridad que nosotros vamos a apostar lo mejor que haga este gobierno sin nosotros descuidar nuestras atribuciones como tenemos la de fiscalizar y la de nosotros contribuir en la labor legislativa. Ojalá, ojalá así sea, congresista Raúl Doroteo, vocero alterno de la bancada de Acción Popular. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más reacciones sobre esta importantísima noticia. Volvemos. Acabamos de conocer la opinión de un par de voceros de bancadas. Vamos a abrir un poco nuestra cancha para darle la bienvenida a Percy Medina, jefe de emisión para el Perú de Idea Internacional sobre esta importante noticia que, bueno, por lo que al menos interpretamos de estas reacciones, Percy, gracias por estar con nosotros, significaría pues una suerte, ojalá, de relanzamiento de este todavía movidito, pero nuevo gobierno. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, yo esperaría que esto sea efectivamente un nuevo tiempo y que permita un mejor diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso. Mirta Vázquez tiene experiencia desde el Congreso en articular consensos, conversar con distintos grupos parlamentarios, conversar con el Ejecutivo. Esta vez le tocará la tarea desde el otro lado del escritorio, que es precisamente la presidencia del Consejo de Ministros, y yo espero que tenga éxito en su función. Hay un punto que usted toca, que es interesante, porque nosotros entrevistamos varias, creo que muchas veces en este programa, Mirta Vázquez durante su paso como presidente del Congreso, y muchas veces, si bien se le notaba, se le podía notar un poco, no diría abrumada, pero sí, digamos, en alerta, por lo que fueron todos estos intentos de censura a la mesa directiva, fueron cuatro que tuvo que enfrentar. Ella siempre subrayaba, y lo conversábamos al final de su gestión, esta característica que usted destaca, que es precisamente la de búsqueda de consensos. Ella venía del Frente Amplio, pero se dedicó realmente y tenía muy en claro cuáles son las leyes que ella había podido impulsar como presidenta del Congreso, y varias tenían un fuerte acento social. Estamos hablando de leyes como las de ollas comunes, seguridad alimentaria, vivienda urbana, etc. Y, claro, otras que tenían que ver con reforma política, que, bueno, sabemos que salió un poco en cojita eso, precisamente por el tema de la falta de consensos, pero empujó, empujó esos consensos, y yo creo que esa es una experiencia que, a pesar de cambiar de ventanilla, le puede servir mucho, efectivamente. No tengo ninguna duda que esa experiencia, que además ha sido un aprendizaje veloz, porque ella llegó de manera algo inesperada a la presidencia del Congreso, no nos olvidemos que eso fue como producto de la recomposición de la mesa directiva, y ella tuvo que hacerse cargo de las tareas del Congreso sin una experiencia previa significativa. Ella era parlamentaria por primera vez en la vida, no es que tenía una larga trayectoria, y, sin embargo, creo que se movió bastante bien el cargo que le tocó, afrontó momentos difíciles, tuvo que negociar con políticos más duchos, y en un escenario bastante conflictivo, y yo creo que salió de rosa, así que, después de ese aprendizaje, creo que hay que desearle mucho éxito en la tarea como presidente del Consejo de Ministros, pero también creo que hay razones para pensar en qué tiene buenos fundamentos para su labor. Así es, y tiene además este talante sereno, pero como escribía yo ahora, no se dejó pisar el poncho, entonces es una combinación importante que yo creo que va, ojalá, a servirle. ¿Qué le toca, Percy, a las bancadas? Porque lo que hemos visto hasta ahora, vamos a ver cómo evoluciona, hay algunos temas que son reactivos, pero lo que hemos visto de Perú Libre es un portazo, es un portazo en la cara del despacho presidencial, y claro, si es que eso se confirma, lo que le toca al resto del Congreso es establecer una relación, vamos a ir viendo los perfiles de los ministros, pero en principio es establecer una relación de gobernabilidad. ¿Cómo se aterriza eso? Estamos en una situación muy complicada y lo que se requiere, por supuesto, es pensar en cómo se generan condiciones para la gobernabilidad y para la salida de la crisis económica, para la recuperación del empleo, para terminar de salir de la pandemia. Ese debería ser el objetivo de todo el mundo. En el marco de ese objetivo, bueno, habrá que dar, por supuesto, cada quien tendrá que dar su lucha política, porque no todos tienen que estar de acuerdo en todo, pero hay objetivos nacionales que tienen que ponerse por delante. Eso creo que es parte de la responsabilidad democrática de cualquier político, ya sea de izquierda, derecha, centro, lo que fuera. Entonces, sobre la base de los consensos en los cuales se tiene que cimentar la gobernabilidad, puede haber discrepancias, discusiones, y cada quien exigirá, pedirá. Seguramente la bancada de Perú Libre tendrá que conversar más serenamente con el presidente y evaluar nuevos puntos de vista, sin duda alguna. Pero por delante debería estar el cómo generamos condiciones para un diálogo nacional que ponga a todos los actores en la misma línea en los temas fundamentales. Habrá temas en los que obviamente no hay acuerdo, eso es normal, pero en los temas fundamentales debería haber un cierto consenso porque son temas del país. Es bien interesante, Percy, porque precisamente usted toca de nuevo un punto en el cual nos deberíamos enfocar. No tenemos, en realidad, son sistemas políticos diferentes, pero uno ve cómo Alemania está conformando gobierno, es un sistema, por supuesto, parlamentario, que ha tenido esta elección fragmentada y se ponen a la tarea los socialdemócratas, por otro lado, los conservadores, los verdes, los liberales, se ponen realmente en la tarea de sentarse a generar una agenda que les permita formar gobierno. Yo sé que acá lo que vivimos es un presidencialismo un tanto exótico, un tanto peruanizado, pero en realidad lo que tendría que haber con un Congreso con este signo es precisamente buscar esos consensos. Hay algunos que van a querer asamblea constituyente, tendrán el derecho de ponerla sobre la mesa para la reforma constitucional, pero lo valioso y lo que esperaría uno el Congreso es precisamente esa búsqueda de lo posible. Eso es la política democrática, es poner las discrepancias sobre la mesa, poner los distintos puntos de vista, ver en qué se puede construir un consenso, no como nos hallamos un consenso de casualidad, sino cómo lo construimos. Los consensos no es que son preexistentes, es que se trabajan, se ponen a prueba en la discusión, se van construyendo, se van acercando argumentos, en fin. Entonces, un primer reto, por supuesto, es poner las discrepancias, poner los elementos sobre la mesa y ver cómo nos ponemos de acuerdo. Pero a partir de ahí es indispensable, por supuesto, que las fuerzas políticas desarrollen también algunas ideas propias, las pongan sobre la mesa, y eso sea parte del juego político, de la discusión de mayorías, minorías, y quien consiga convencer a los demás y hacer una mayoría, ya sea en el Congreso como en el país, verá sus ideas hechas realidad. Quien se mantenga en minoría, pues no las verá plasmadas en la realidad y así es la democracia. Eso es parte del juego y el diálogo democrático. Lo último, Percy. El Congreso debería considerar archivar la ley de interpretación de cuestión de confianza. El Ejecutivo la ha observado. El Congreso tiene la posibilidad, por supuesto, de aprobarla por insistencia. Pero realmente las opiniones especializadas, te gusten o no te guste el gobierno de Castillo, las opiniones especializadas, van la gran mayoría en una línea que esa ley limita realmente la capacidad constitucional del Ejecutivo ante esta figura. Lo que han dicho muchos constitucionalistas es que la figura más precisa debería ser la de una reforma constitucional, no la de una ley de desarrollo constitucional. Y quizá el tribunal, si es que esto va al tribunal, lo va a decir así. Pero me imagino que el Congreso insistirá y me imagino que insistirá bajo la lógica de que es mejor tener esta ley vigente hasta que sea declarada inconstitucional, si lo fuera por el tribunal, y mientras tanto se podría hacer una reforma constitucional. Yo me imagino que por ahí va a ir el camino del Congreso. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es que el diálogo oprime y la sensatez. Porque estas figuras existen ya desde hace muchos años, tanto la vacancia presidencial como la disolución del Congreso a partir de la negación de la confianza o de la censura de gabinete, y nunca se han usado como armas nucleares de manera desproporcionada. Han sido los últimos cinco años los que nos han traído estas figuras a la mesa de una manera absolutamente desproporcionada. En el quinquenio pasado se planteó vacancia presidencial en cuatro ocasiones, dos en el caso de Kuczynski, dos en el caso de Vizcarra, un uso absolutamente fuera de lo común. Y en un caso se procedió a la disolución del Congreso. Y se recurrió también a los pedidos de cuestión de confianza de manera inusual. Entonces quizá es más bien un llamado, lo importante es un llamado a los políticos a la tranquilidad, a la serenidad, a pensar en el largo plazo y no a recurrir a los botones nucleares que en el fondo lo que hacen es generar inestabilidad y mucho ruido político y dificultades para salir de los grandes problemas que tenemos hoy día. La pandemia, la crisis económica, la falta de empleo, en fin, la necesidad de construir un futuro para las miles de personas que han caído en la pobreza. No sé si se le puede pedir madurez a la clase política, una clase política que es eminentemente joven, dadas las circunstancias, pero sí responsabilidad y ojalá estén a la altura... Es indispensable. A la altura de los desafíos que vive el Perú. Gracias, Persi Medina, por esta conversación. Vamos a conversar ahora con la ex congresista de la República, Marisa Glave, por supuesto, como Mirta Vázquez, política de izquierda. En el caso de Vázquez, además, ella es cajamarquina, se ha destacado, se había destacado antes por casos de defensa de derechos humanos, medioambientales y como recordaba, Persi Medina dio el salto al Congreso y las circunstancias la pusieron en la presidencia de este poder del Estado en circunstancias, como repito, bastante delicadas y yo creo que fue desarrollando un temple que nosotros lo pudimos ir viendo desde este programa en sucesivas conversaciones y como muchos otros, vimos en Vázquez una figura, un valor que emergía y que claramente pues esto ha sido confirmado por la decisión del Presidente de la República de designarla como su Presidenta del Consejo de Ministros. Marisa, ¿cómo está usted? Buenas noches, un gusto reencontrarnos. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por la llamada. ¿Su opinión sobre esta designación? Bueno, yo la verdad es que quiero felicitar a la ex congresista Mirta Vázquez, soy Presidenta del Consejo de Ministros. Creo que hoy día demuestra una vez más que pone por delante los ingresos del Perú. Estamos en un momento muy difícil en el país, Enrique, de altísima polarización, en un momento además con aún efectos fuertes de la crisis económica que hemos vivido desde la pandemia, con un escenario de alta conflictividad y no es fácil tomar la decisión que Mirta Vázquez ha tomado el día de hoy. Creo que hay que recordar que Mirta ha sido una, como tú lo has dicho, defensora de derechos humanos. Creo que es importante aclarar algunas cosas que se han dicho hoy día, creo que lo ha dicho la bancada de Perú Libre, creo que anticipadamente que sería una traición del presidente Castillo su nombramiento. Creo que es al revés, creo que nombrar a una persona como Mirta Vázquez es ratificar el compromiso con el pueblo peruano de seguir adelante con un gobierno que esté dispuesto a avanzar hacia el cambio. Mirta, la diferencia que tiene con el anterior premier no tiene que ver con un tema ideológico, sino tiene que ver con la manera y la capacidad que ella ha demostrado de ser una persona consecuente, de mantener sus convicciones de manera firme, pero ser capaz de concertar y de crear un ambiente en el cual las distintas fuerzas políticas entiendan que estamos en un momento de altísima situación de crisis y que en este escenario todos y todas tenemos que ponerlo a nuestra parte. Lo demostró en el escenario de transición, ella logró mantener un congreso de alta polarización que dio la gubernabilidad para el señor Sagasti y yo espero que hoy demuestre que tiene la capacidad de lograr una concertación entre los actores políticos y los sectores sociales movilizados con justas causas en este momento y también el sector privado. Creo que lo podrá hacer. Cuatro intentos de censura enfrentó, dos incluían a Sagasti efectivamente. Antes de volver, porque sí quisiera hablar sobre la agenda de cambios que Vázquez ha puesto sobre la mesa y sobre el carácter, vamos a decirlo directamente, de izquierda que el gobierno de Castillo busca preservar con esta designación. Pero usted decía ¿con Guido Bellido no lo diferenciaba la ideología? Yo creo que sí, yo creo que estamos hablando de dos tipos de izquierda muy distintas. Que se evidencia, perdóname, se evidencia además en el comunicado de Perú Libre, ¿no? Derecha, traidores, caviares, no queremos nada de eso en el gabinete. A ver, creo que hay una reacción anticipada, sinceramente, cualquiera de ellos y sobre todo algunos congresistas que han declarado el día de hoy que mire la hoja de vida de la señora Mirta Vázquez, podrá saber que la señora es absolutamente consecuente, que se ha enfrentado a lo que se llaman poderes fácticos en el Perú. Yo hoy día puse un Twitter recordando, porque además lo recuerdo, yo subí en Cajamarca cuando fue una de las audiencias del caso de Máxima Cuña, en el lado de los acusados, digamos, estaba Máxima Cuña y su única defensora era Mirta Vázquez, sola, y al otro lado había por lo menos tres hileras de abogados de grandes bufetes defendiendo a la empresa minera y a la coche. Y en ese escenario la señora Mirta Vázquez estuvo firme, consecuente, defendió a la señora Máxima Cuña y ganó el caso de la señora Máxima Cuña. Entonces, yo creo que quienes hoy día han levantado la voz diciendo que sería un acto, digamos, de inconsecuencia y las y los invito a reflexionar, a revisar la hoja de vida de la señora Vázquez y darle la oportunidad de un diálogo y de una conversación que estoy segura mostrará la condición que la señora tiene, ¿no? Y que hoy lo que sí ha quedado claro es que el presidente lo que pone por delante son los intereses del pueblo peruano y no los intereses de un partido. Ojalá ese partido esté a la altura del reto del país y no solamente del interés de algunos puestos, que es lo que parece que hoy le molesta. Una pregunta que he ido repitiendo a lo largo de este programa hoy. ¿Qué le toca hacer al Congreso? Bueno, la señora Mari Carmen Alba se acercó al presidente de Castillo pidiéndole gestos, ¿no? Y yo creo que el día de hoy el presidente Castillo ha contestado diciendo que gestos democráticos tiene pero que no va a renunciar a una agenda de cambio. Lo que sí va a hacer es mostrar que es posible mantener esa agenda de cambio con personas que están a la altura del reto y de la situación que exige el país. Hoy creo que el Congreso tendría en particular la presidenta que es a la que le corresponde en este momento entrar en diálogo con el presidente Castillo, tendría que entender que sí hay un momento de cambio, que la situación del país amerita un proceso de concertación y que no se trata de seguir en este pulseo inútil, ¿no? O sea, veamos las últimas movidas del propio Parlamento, el intentar modificar únicamente cómo funciona la cuestión de confianza y cómo modificar el propio proceso de censura, es decir, hay cosas que ya incluso el propio Tribunal Constitucional ha señalado que tendrían que sobre todo guardar equilibrio y no intentar seguir en este pulseo, ¿no? Ahora le corresponde a ella como presidenta del Parlamento buscar, creo, un diálogo con la nueva primer ministro del país y avanzar hacia una agenda concertada para que el pueblo peruano mire, ¿sabes qué, Enrique? Yo en ese momento no estoy en Lima, estoy justamente en un trabajo fuera, viendo precisamente emprendimientos rurales y la gente necesita que el Estado actúe y para que el Estado actúe el Ejecutivo y el Parlamento no pueden seguir en un pulseo inútil que solamente responde a egos, a egos partidarios o a egos personales y comiencen a darse cuenta que tenemos una sociedad que tiene un costo social en este momento altísimo por la pandemia que ha habido mucha muerte, que ha habido mucha destrucción de empleo y que necesitamos resolver los problemas urgentes ya y que en esos problemas urgentes tenemos que entender que nos tenemos que poner de acuerdo y yo creo que en eso Mirta es una persona con capacidad para llevarlo adelante. Gracias Marisa Clave por acompañarnos esta noche en Caracara. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Jorge Montoya, vocero de la bancada de renovación popular. ¿Qué piensan Todo ya que el señor Waldemar Cerrón ha señalado que su bancada ya decidió no darle el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez. ¿Qué piensan en renovación popular? Le damos la bienvenida a su vocero Jorge Montoya. ¿Cómo está Almirante? Buenas noches. Buenas noches Enrique, gracias por la invitación. ¿Qué le ha parecido el cambio de gabinete? Bueno, que estamos avanzando un poco, al menos. Cambió al que habíamos estado pidiendo que lo cambien hacía tiempo. Creo que es importante eso. Vamos a ver qué giro da. Ahora hay que analizar e investigar de dónde provienen los que han sido nombrados nuevos y a ver a qué detenernos. Ha cambiado un poco, considera. Todavía hay, digamos, cambios que dar, cambios que hacerse. Claro. Ha sido una buena señal que lo haga el presidente. De esa manera nos evitamos de hacer la censura de uno de sus ministros, ya lo cambió. Y está cambiando al premier, que era el otro punto que era un obstáculo en el camino de él, más que de nosotros. Entonces, estamos avanzando poco a poco, pero avanzando en algo. ¿Qué le parece Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros? Efectivamente, vamos a ir conociendo al resto, pero a la señora Vázquez ya la hemos conocido incluso como presidenta del Parlamento, ¿no? Sí. Bueno, tiene antecedentes. Me dicen que alojó a Lori Bereson. Quiero confirmarlo si es cierto o no. Hay que ver los sesgos ideológicos también en este tema. Es una activista de derechos humanos, pero digamos que al menos lo que se vio en el Parlamento fue un manejo interesante, ¿no? Dentro de una situación polarizada, que no estamos muy lejos en algunos aspectos de ella. Bueno, espero que la experiencia que ha obtenido ahí le sirva para manejar bien al gabinete, ¿no? Y eso sería favorable para todos. ¿Cuál es la agenda que se viene por delante? ¿Cómo debe reaccionar el Congreso ante este nuevo planteamiento? seguir haciendo nuestro trabajo. Hemos venido trabajando intensamente en hacer una agenda legislativa común con el Ejecutivo. El Ejecutivo nos ha pasado 210 proyectos. Los hemos aprobado hace tres días junto con los proyectos legislativos nuestros. En total es una buena cantidad de proyectos basándonos en los cuatro objetivos importantes del Acuerdo Nacional y en 27 políticas públicas. están ya ordenados de esa manera para poder empezar a trabajarlos y a producir las leyes que se necesitan. O sea, ya estamos avanzando nosotros desde el inicio. Hemos venido consolidando una posición de buscar las cosas que sirvan para salir de la crisis en que nos encontramos. Y estamos caminando. O sea, este gabinete se va a encontrar con parte del trabajo hecho en la parte legislativa que es lo que estamos avanzando nosotros. Y si hay un diálogo fluido con el primer ministro va a ser mejor porque se necesita siempre hacer coordinaciones para poder pulir cada uno de los proyectos que se presentan. Como decía, Perú Libre ha anunciado que no le va a dar el voto de confianza. ¿Cómo observa, cómo cree usted que queda esta bancada? Sería algo sui generis que el partido del gobierno no le dé el voto de confianza al gabinete de su gobierno. Me parecería extraño. Yo creo que hay que esperar que pase el shock y después recapaciten y piensen bien qué van a hacer. El shock, efectivamente. Por lo que estamos viendo en el tono de los comunicados, es un shock el que está pasando en Perú Libre. ¿Qué pasa con situaciones digamos que se esperaban o situaciones que se vienen con respecto al tema de la relación ejecutivo-legislativo? Por ejemplo, ¿las facultades legislativas se facilitan? Se puede facilitar, pero lo que dijimos de un principio es que las facultades legislativas tienen que ser dadas con mucho cuidado, o sea, sobre algo ya preestablecido. Porque las experiencias anteriores no han sido buenas con ninguno de los gobiernos. Siempre se quedan en la ley a medio terminar, no cumplen con lo que dicen y congelan la acción del legislativo en ese momento. El legislativo es una máquina preparada para hacer leyes, el ejecutivo es una máquina para ejecutar. O sea, no tiene las facilidades que tiene el legislativo para legislar. O sea, lo mejor es hacer una agenda común partiendo de un buen entendimiento, sentarse en una mesa de trabajo sector por sector y avanzar. Creo que así sería mucho más rápido porque la expertise está en el Congreso, no en el Ejecutivo. Ahora, el otro punto también importante es el destino de la interpretación de la cuestión de confianza. El presidente la ha observado, ese es el otro punto que ha tocado hoy. ¿El Congreso puede aprobarla por insistencia o quizás archivarlo, finalmente acceder o quizás modificar? ¿La bancada de Renovación Popular tiene una decisión tomada al respecto? Va por la insistencia. O sea, ese proyecto se ha revisado y así, nosotros hemos participado también en él y se ha revisado con los mejores constitucionalistas que tenemos y es un buen proyecto aprobado por ellos. No es una creación nuestra del aire. Tiene su base y su sustento jurídico que no me atrevería yo a explicarlo porque no soy abogado pero nos hemos asegurado de que el asesoramiento haya sido lo mejor. Pero tiene en cuenta congresista que otros constitucionalistas han considerado que se excede la ley, ¿no? Otros, he escuchado a uno nada más hasta ahora, no sé si hayan otros más, pero del nivel que ha tenido el Congreso de asesores es el más alto que conozco en el país. Sí, y coinciden. hay modalidades de repente en la forma de redactar, en la forma de precisar un poco más detalle o menos detalle pero no es nada triconstitucional, forma parte de una ley de desarrollo constitucional. Bien, va a ir entonces por la insistencia la bancada de renovación popular. Jorge Montoya, como siempre, muchas gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Vamos a continuar con Roque Benavides, expresidente de la Confiep, empresario del rubro minero, por supuesto, los agentes económicos, financieros, demandaban señales del gobierno. Estas señales, don Roque, buenas noches, gracias por estar con nosotros, son satisfactorias, son optimistas, ¿cómo observa usted este cambio en el gabinete? Muy buenas noches, Enrique, muchas gracias a TV Perú por esta oportunidad. La verdad es que por lo menos estamos notando de que el presidente Castillo y el ejecutivo están escuchando. Es evidente que el ministro de Trabajo estaba por ser censurado, que el señor Bellido no daba la talla y en ese sentido creo que hay que reconocer que se están reconociendo los errores. Que el señor ministro de Relaciones Exteriores, el señor Mahurtoa se quede y que haya cierta estabilidad en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Justicia también creo que es positivo. Ahora tendremos que analizar caso por caso. La presidenta del Consejo de Ministros es una mujer que muy allegada a don Marco Arana de Grufides. Yo estoy en este momento en Cajamarca y han demostrado ser muy antimineros y eso hay que hablarlo directamente. Eso por supuesto que preocupa es obvio que la gente también cambia y que cuando tienen que asumir una responsabilidad como la del premierato seguramente la señora primer ministro tendrá que también moderar sus posiciones. Por otro lado también ya comienzan a analizarse algunos de los ministros y la cercanía del ministro del interior con el señor Cerrón también es una cosa que podría preocupar. Pero en todo caso creo que hay que dar el beneficio de la duda y que ha habido una reacción positiva del gobierno tendremos que ir evaluando. Toca usted un tema bien interesante porque claro es el caso de Mirta Vásquez ella fue la defensora de la señora Acuña en el caso contra Buenaventura me imagino que usted la conoció en ese momento contra Yana Cocha contra Yana Cocha perdón contra Yana Cocha contra Yana Cocha me 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 conocerla en ese momento pero luego también vio su desempeño como presidente del congreso en una circunstancia compleja ¿no? Y usted por supuesto Roque Benavides tiene también un filo político que usted me dice ahora queremos verla de premier pero que observó de alguna manera en ese paso en ese paso de 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 persona que ella conoció como defensora eh o abogada ambientalista en Cajamarca ya al tema de la de la presidencia del parlamento bueno yo no 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 recordaba que ella hubiese sido la defensora de la señora Acuña quien usurpó unos terrenos ¿no? eh y que bueno son puntos de vista que yo por supuesto siempre estoy dispuesto a a conversar y a discutir nosotros eh en eh como parte de 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 Yanacocha no reconocemos que hayamos hecho nada indebido habían terrenos que fueron usurpados como digo y que bueno eh resultó en ese enfrentamiento que fue eh lamentable es evidente que en el en el Congreso de la República hizo un buen trabajo y por lo que me explica alguna gente eh la idea del presidente Castillo es un poco tender puentes con el Congreso de la República eso también es positivo y eso en eso la señora Mirta Vázquez alguna experiencia tiene y y que no haya este enfrentamiento lamentable penoso eh todos los peruanos estamos viendo entre el Ejecutivo y el Legislativo eh evitar ese enfrentamiento creo que también es positivo así que no no seamos pues eh totalmente negativos creo que hay que reconocer eh valga la redundancia el reconocimiento del presidente Castillo a esas faltas que se tenían y la otra que creo que es muy importante y yo que me declaro antimachista que hayan pues mucho más mujeres en el en el gabinete y era ahora no podía ser en ninguna parte del mundo se tenían 19 ministros de Estado solamente dos mujeres eso realmente demostraba un machismo lamentable el hecho de que hayan mucho más mujeres yo felicito en eso sí creo que es indispensable eh en el Perú tengamos por qué no 50% mujeres y 50% hombres en eso está dividida la población del Perú y yo reconozco en la mujer peruana una contribución enorme sabemos ahora que Roque Benavides es es antimachista eso está muy bien pero también es tampoco es antiminero evidentemente yo quería preguntarle por el ministro de Energía y Minas el nuevo ministro señor González Toro porque yo al menos no lo conocía muy bien él viene del sector porque esto también son señales que se van complementando de repente puedes tener una cartera un poquito con algún énfasis este pro o anti pero siempre la del sector pesa mucho usted lo conoce al ministro de Energía y Minas la verdad es que he trabajado 42 años en función ejecutiva en minería y sigo ligado al sector minero como todo el mundo sabe no conocía al señor Romerino y no conozco tampoco al señor González la verdad es que creo que tenemos que buscar gente mucho más técnica en ese sentido yo no tengo nada en contra del señor González no lo conozco nunca lo había escuchado aumentar entonces yo creo que sectores técnicos como el sector de Energía y Minas si requieren yo espero poder conocer un poquito más del señor González y ojalá que esté absolutamente equivocado y que sea una persona que tiene un recorrido en el sector en este momento no puedo decir que lo conozco nunca he escuchado hablar de él de acuerdo ¿qué espera? a ver si es que esto es una suerte evidentemente no todo el mundo va a estar totalmente contento eso está claro pero si es una si permite una suerte de normalización de relaciones en algún relanzamiento si se quiere ¿qué es lo que están esperando los agentes económicos y generadores de empleo en estas circunstancias? lo que todo el Perú quiere y no solamente los agentes económicos no solamente los empresarios lo que el Perú quiere es progreso es bienestar es oportunidades de desarrollo chamba empleo eso es lo que queremos y eso espero este gabinete pueda pueda ofrecerlo estamos en una situación de frustración terrible y eso se aplica a todos los peruanos y no somos insensibles Enrique no somos insensibles queremos el bienestar para nuestra población especialmente para la gente más pobre para los jóvenes y en ese sentido no podemos seguir perdiendo tiempo han pasado 60 días y ya estamos cambiando casi todo el gabinete quiere decir que el gabinete original no fue bien pensado y en eso si hay una crítica creo que hay que exigir nosotros los peruanos los que queremos a nuestra patria los patriotas que no se crean solamente algunos patriotas los patriotas queremos que el Perú progrese y con decisiones equivocadas no vamos a progresar 60 días y tenemos que cambiar a casi todo el gabinete la verdad es que creo que hay algo que no está funcionando bien muchas gracias roque benavides por acompañarnos como siempre en cara a cara vamos a gracias enrique hemos completado este paneo podemos decirlo así bastante diverso con respecto a las reacciones y opiniones frente al nuevo gabinete mirta vamos a una pausa regresamos rapidito un minuto porque el congresista Montoya dijo que había recibido información que la nueva presidenta del consejo de ministros había alojado a la ex emerretista o a la emerretista Lori Berenson en su casa a ver la única información al respecto es que el señor Ernesto Bustamante congresista de fuerza popular en su momento señaló algo así durante la campaña pero en realidad todo indica que se refería a Rocío Silva Santisteban Rocío Silva Santisteban ex congresista aclaró en su momento también que lo que ocurrió es que Berenson cuando sale de la cárcel recordarán ustedes que hubo un periodo en que no se podía ir del país alquila un departamento en el mismo edificio donde vivía Silva Santisteban que por cierto en ese entonces estaba fuera del país y no era su departamento le dijo a Bustamante que eso era una difamación así que Bustamante al parecer además está metiendo ahí o metió ahí a la congresista Vázquez que todo indica no tiene nada que ver así también corren las verdades o las medias verdades o las medias mentiras en las redes sociales solamente para aclarar porque no hice la repregunta porque no tenía la información al respecto gracias gracias por estar con nosotros sigan en la sintonía de TV Perú sigan con la información deportiva Lucho Tizano ¿no? ¿verdad? Lucho Tizano está listo para traerles todas las novedades en Pared nos vemos mañana adiós nos vemos mañana adiós Tizano